¡Muchas no han hecho la movida! ¡Así la monota! ¡Millones no han hecho la movida! ¡Así la monota! ¡Así la monota! ¡Untimos días en el mundo! ¡Así la monota! ¡Nos miramos la harina en Tarabia! ¡Así la monota! ¡Nos miramos llorando en el tabú! ¡Buenvenida a otro programa extra-tabú! Haber nuestro papel de discriminación. Conozcamos donde colocarla, donde se está blanco, preto. Ya, por tanto, pensamos que una persona no tiene discriminación. Nosotros vivimos de un pueblo así, no multicultural, no tiene discriminación. Pero es ahí, sí, es ahí. Tiene ahí, ahora no está en el color oscuro, no está sintiendo incómodo que hayan colocarla. Y también se nos está hablando con nosotros Sorien Isidora. Sorien, tú vienes con los cursos, pero en mis cinco veces no sé qué conocen que llamaba Sorien. ¿Vos te considerabas con los cursos o vienes de preto? ¿Cómo se llama vos? Ya, vienes de preto en principio, pero con los cursos son más neche. Con los cursos son más neche. Sí, pero vienes de preto. ¡Buenvenida a nuestro programa! Sí, Sorien. Lo más importante para que nos vuelvan, no sé qué es el tópico que hay en el pasado. Pero todas las personas nos quedan pidiendo para venir con ellos. Vamos a ir para la discriminación. Y la discriminación está muy amplia. No es la discriminación solamente de personas de color, pero, por ejemplo, las personas que quieran sabotar, las personas que trabajan, las personas que trabajan con la discriminación. ¿Qué pasa con la discriminación? ¿Qué pasa con la discriminación? ¿Qué pasa con la discriminación? Aunque meعت клan… Und como 한국 commonfaté lagemeza… Si! Este esundosa que me llama… Que NOUR sea un pequeño pero descubrí que sí. Me escuchai mucho. E tal vez tenga un poco porque él está muy friamente en su memoria. Esto está en mi mamac de en directo. Y venir tocándolos, lo heterеньo. Pero desc gastó una palabra de preto, Ya, Stupid ¿aaaa? Y maker no respiro, el prendo Y ahora me trajojo el tópico. y 불raga. para pagar. Y ahora, cuando estuve en estufal, la señora conoce mi trabajo, como me dijo el pirata en las compras, el espejo y el botón, ahora me salió de manera para decirle a mi señora dispensarme. No estaba también intención para que la señora se acompañe. Entonces, me alegra que la aceptación de mi dispensarme, se la reconocer lo que está haciendo, no está más allá. Entonces, mi esposa, me indica que a mi experiencia, me emociona la experiencia de mi nacional y mi vida en Holanda. Sí, yo vivía en Holanda. Sí, mi vida en Holanda y en Holanda si te sentía. ¿Cómo te sentías? Mi emisor de un año de alta clase, cuando me gusta, me gusta de un año de alta clase, mi vida y me gusta de un año de alta clase, Ciencias con los brazos tienen que sentirlo, así que muy chiquito, allí han visto el cuadro de los brazos con los brazos. Nadie miraba, no era de ninguna hora de la gente que estaba en la gente. Pero eso es un poco más grande. ¿Y puede sentir? Sí. Pero ¿cómo va a decirlo? En Holanda? Sí, ¿cómo va a decirlo? Si tienes una guita, no tienes una guita, no tienes una guita. Y como los has hablado, no tienes nada. vamos a caminar. Y eso dice, vamos con el flow. Pero si es muy chiquito, si te miras a la televisión, es muy grande, no. Lo que pasa es que no te dicen que es muy chiquito de su manera. Y cuando es muy chiquito, esto es muy importante. ¿Como te sientes con la corso? ¿Nos tienen la discriminación fuerte? No hay nada que me diga que no hay nada que me diga, pero si no hay nada que me diga financiero. Si no hay nada que me diga, no hay nada que me diga. Solo hay una herva que me diga, claro. No, no sé si entiendo. ¿Cuánto es que el papá está más que es pobre que rico? Sí. ¿Dónde se me ensina? Sí, correctamente. Hay una discriminación de clase, ¿no? Se tiene 100, hay más que no tiene 100. Correcto. ¿Pero en qué momento piensas de eso? Me imagino que en clase no hay discusión, si les dicen que si gibt pús, no están conmigo. No están conmigo, no están conmigo. No están conmigo, no están sin injusticia. No hay discriminación. No hay gente que tiene que ver ahí. La gente es donde está. Conocí un pensamiento Syrian, un grande, un hogosco o un hogosco, un hogosco. Un montor de este auto, ací que este es un hogos más alto. Pero los economías están negando, es un montor de su auto está en un pollo alto. En cuanto a la discriminación, la discriminación es la que se sienta aquí cerca de nosotros. Si se queda en la cabeza, si se queda en la cabeza no se sienta. ¿Estás de acuerdo con eso? Aquí en Corsol, viviendo aquí sí. Pero en la temporada que viviendo en Holanda, en el periodo de suerte, no entiendo, en la vida, en la vida, en el periodo de suerte. Así que hay algo mental. Si hay algo que la gente se sabe, entonces sí. Pero aquí en la vida, no sé, no sé, es algo mental. Actualmente en una compañía holanda, no sé si está incumbrada. Si tratamos igual, estamos iguales. ¿Segur? Sí. Eso sí Me lack relación de crema y de daher el mismo grupo Sí Entonces se trata de una compañía holandesa Pero hace que habláis de un ejemplo Hablando de un bolísimo es uncontrollable No está preciso discriminado Todavía traeplas diferentes sea igual No tiene discriminación No hablo de los essere personas sin cosas que abren Sabamos ges Gracias de aparecer Al Ítomo Uno Nosotros somos No hay nada que decir, con lo cual es una buena habilidad. ¿Puedo hacer un poco más? ¿Puedo hacer un poco más? ¿Puedo hacer un poco más? De mi juventud, yo me voy a hacer un poco más. De mi juventud, voy a hacer un poco más. ¿Puedo hacer otro color? Sí. A veces, la temporada, voy a hacer un poco más, desde la escuela, para todas las escuelas, no sé qué, de la escuela, sino también de la escuela. pues muchas de las escuelas. Desde la escuela. Eso lo he enseñado por todas las escuelas. Las escuelas, las escuelas, las escuelas, las escuelas. La temporada es que el verdad es mucho más. Pero después, para que crece, ¿no? Cómo te conocí es algo así o puedes ir a la el flow, el hervor, la experiencia en la Olanda, la gente está viviendo, 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 la gente no tiene ningún problema. ¿Por qué? Si la discriminación es eficaz, ¿no tenemos que educar, la gente, la gente, el sector es la misma cosa? Si, claro si, la gente pensó que la gente está viviendo, se trata de las cosas. Los problemas son, se trata de la cámara, entonces se trata de la cámara. La cámara está viviendo un poco. El espacio se atiende a la cámara. El espacio se conecta, se trata de la gente de la cámara es un poco más mágica, y se trata de la cámara. Eso es lo que no es verdad. ¿Puedo querer? ¿Puedo conseguir otro color? ¿Puedo tener más posibilidades en la vida? ¿Aquí en el corazón o no? No. No. Pero yo pienso que tu habilidades de tu papi. La gente crece y va a salir a la vida, pero no. Entonces, no. ¿Aquí en el corazón tiene otro color de color? ¿Puedo tener más posibilidades de mirar? No, no. ¿No? No, no. Ahora, vamos a tener un rato, un pausa. Ahora, para nosotros, como un comerciante, como un programa es posible. Ahora, vamos a tener más experiencia de trabajo en el holandés. Bueno, nos estamos en back one day ¡Gracias! 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 ¡Claro! Para un servicio más rápido, preparar ID, papel de laboratorio y cartas de seguro, adelantar. De Miami, ¿y es que? ¡Y es que! Si, para llegar al Lab de Med, Lab de Med, y se acabó... Toma contacto con el Lab de Med en el número de teléfono 736 1030 o WhatsApp nos arriba 670 5221. Es rápido que me dieron que me dijo que era una cosa importante. Pero el problema está con la gente, ¿qué es una cosa importante? Para mí, la cosa que era de Asia, es de paso que tenía en Vandis. ¡Ah, verdad! Opa, ¿sabes con Vandis de un Energy Card que tiene más ventajoso para el usuario? ¿Qué es lo que se puede controlar y manejar gasolina relacionada con el uso de gasolina o gasolina? Sí, está importante. ¿Laigami va a pagar para Opa? Un momento, un momento. ¡Tarará! Opa, qué es esta anécdota. Opa, ¿tú laigami cuánta entera historia acaba con? ¡Milio! Opa, siempre acá en la Sam-Sam Cubandis. Pero Opa, me estoy de acuerdo con Vandis. ¡Ah, ven con Vandis! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ven con Vandis! ¡Ah, ven con Vandis! Yo tengo un problema con eso. Sorian, si me llamaba preta, ¿cuál es el sentido comparar con la hora de ir a la escuela o la batidora con la moqueta, la hora de ir a la preta? Yo me siento orgullosa, porque me siento con mi color más bonita, entonces me siento muy orgullosa y con mi color bonita aquí. ¿Quién te dice? Black don't crack. Black don't crack. Sí. B landes. r se sentíme la casa no hay problema, he comentado que este tipo de gente, suponiendo que hay disponibilidad y personas que estaban disponibles en el equipo, junto a la gente, yo no pongo un problema y no pongo que el 2019 estén queridos. Y es el Lorko y los restaurantes que les estoy hablando, yo me asustaba un talento que estaba haciendo una persona y me asustaba que no me he conseguido. No. ¿Vistó que es un complejo inferioridad? No. Porque la gente se ve que es un complejo inferioridad en el complejo inferioridad. Cuando se ha hecho, que es un complejo inferioridad que no pasa en que no se necesita. Verdad. Cuando te lees un ejemplo, cuando llegamos a un ejemplo, ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Es verdad, ¿eh? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, meneer, yo creo que hay un año en un año, un año, un agrado. Si. Si, no, si, si. 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 ya nos unan, porque como venimos, nos tenemos que ir a Holanda para estudiar, la mayoría de nosotros nos tenemos que ir a Holanda para estudiar, hay diferentes posibilidades como que hay dentro de Holanda para tener que seguir, como también nos tenemos que comenzar a educar a nos unan para no tener el complejo de infidelidad, para no sentir nada más discriminación. Más, edición, se hacen que nuestra gente desarrolló muy bien, la más que la gente estudia, a nuestro adversario nosotros no queremos tener que ir a esta situación. Porque la gente, siente que quiere decir que tiene desigualdad, que es bueno, que sea bueno, que sea bueno, que sea bueno. Si toman la experiencia en la realidad, vemos las discriminaciones. Porque nosotros solo tenemos un grupo de las que se encuentran en las que se encuentran. No, esta es la primera. Tenemos que abrir y tener un lado igual. ¿Has visto en qué ha 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 visto? No, no. ¿Tienes una compañía para otra? Sí. ¿Tienes una compañía para otra? ¿Tienes una compañía para otra? ¿Tienes una compañía para otra? ¿Tienes una diferencia entre la compañía de Corsau? ¿Es un holandés? No. No es realmente. Es una diferencia entre mi casa y mi casa. Mi casa con mi padre incluye la compañía y mi casa conmigo. Mi casa conmigo. Es una compañía, mi casa conmigo. Pero también el español. Si, es un buen día. No hay problema. Es decir, es inglés. Eso es un idioma. Es lingüístico, es. ¿Tienes una compañía a Oluda? Tienes una compañía de 15 años. ¿Tienes una compañía a Oluda? ¿Tienes una compañía a Oluda? ¡Tienes una compañía a Oluda. Por una razón muy buena, por un accidente en Holanda. Durante mi 5 años por la vida, mi operación es muy bien. Así que la vida es muy bien. No tengo problemas con el dolor y el dolor y el dolor. ¿Tienes lo que no había en el corso? No, no. No, pero el pueblo se puede hacer una oportunidad para crecer profesionalmente. Entonces, cuando llegamos a Holanda, a quien leo, lo dejamos profesionalmente. Pero tú eres su país. Pero en el país, 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 en el país. Si no está para mi salud, no quiero que no quiero vivir en el país. Me está bien aquí, no quiero porque es frío. Sorian, ¿lo va a sentir ofendido si no me sabe botar el color sobre nuestra bendición? No, es verdad. No, es verdad. Me está orgulloso de mi achtergrond. Entonces, toda la lucha, una lucha, es muy importante para nosotros. Pero, ya, mi vida es, cuando me dice, mi historia es. Nosotros no tenemos valor. Entonces, ya. Es una realidad. Es una realidad, correcto. Sorian, me está contenta de Papi Acubo. Gracias por compartir con nosotros. Y gracias por compartir con nosotros. Y gracias por la gente mirar con una nueva de vista, Black Don't Crack. Y color, color no está esa diferencia. Raza no está esa diferencia. Y la posición financiera no está esa diferencia. Nosotros también estudamos. Muy bien. Exactamente. Gracias por compartir con nosotros. Y gracias por seguir otro programa con Tabú. Y queda pendiente para el próximo programa también con Tabú. Es muy interesante. Te desviste. Te desviste. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.